Le clavó su tanto aguja y ahora está de otro lado No conecta el pasado Su conciencia, la tormenta y el lleno Fiesta del farsante de la espuma social Invítame a pasar Fiesta del farsante de la espuma social Invítame a pasar Chico Darling Rey farsante Diferente igual Del suburbio que se escapa Deja atrás el gris cimento Flash neón se es del centro Fiesta del farsante de la espuma social Invítame a pasar Fiesta del farsante de la espuma social Invítame a pasar Ya lo veo Por dinero Sacan un puñal Sangre tía en el paisaje Tus abuelos sobre el puente Lo distrae la corriente Piensa en ella Y no hay marcha atrás Fiesta del farsante de la espuma social Invítame a pasar Fiesta del farsante de la espuma social Invítame a pasar